Soy el encanto mortal y el muchacho alegre comienza la falta de la muerte Ahí está el encanto mortal, el encanto gira, 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 gira Y el muchacho, el muchacho le aguanta el primer reparo Le mete el cambio, el hombre mete cintura y astro Esto se aplaude, sí señor R Ahí está el encanto mortal y el de Morena de Chacanes Le está sacando la cubana, se vienen las de plástico Se vienen los cabezales, otro cabezal por ahí muchachos Nada más hay un cabezal dentro del ruedo Y yo veo varios con soga en mano Échenle cabezales muchachos Échenle cabezales porque échenos La bandita es como patriota Si la patria es mal Vamos a pelear De la vida ofrecemos Nada más importa Por ver que la patria Siga libertad Santuí, pulgarcito en el martillero La vuelta y vuelta El Duy se descompone El Duy se ha comprado Depende de cambio y le dice Señoras y señores El Duy se ha comprado La salida Así nomás Callito Así nomás Callito Así nomás Callito Sí, sí, sí Callo 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 Se le engaña Y el toro se pone de pie Y de nuevo Ahí se va de nuevo al suelo Ayúdan a Callito Ayúdan a Callito Ayúdan a Callito Ayúdan a los muchachos Ayúdan a los muchachos Se va a Cacán Ayúdan a los muchachos Ayúdan a los muchachos ¡Gracias! 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 ¡No corriendo nada! ¡Madre de ti, llamo! ¡Ah, es que el autor es fiel! ¡Gracias! 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 La noche es imposible, solo ya no puedo más Eso es esa la razón, ven porque te necesito Mía mi amor, ven a alegrar mi vida Ven porque te necesito, mía mi amor Ok, avanzamos con otra canción de nuestro puesto Con tu gusto, antes de irnos, se te le pongo a pariente ¡Girro! Y así era el cual colombio, donde ya se colombiaba Y así le acabaron los gustos a la joven que llamaba Mi mujer, ven y mi vida, Fabio Navido ¿Dónde está tu cosa en la vida? ¿Por qué no se lo hace temido? Arreglándose el fin, hablo las hijas de Fabio Navido Y perdón de Cholomé El que quiera ser enemigo Es pasar de venta y te ir Conocía a buen caballo Con los pines para correr Y el que quiera ser enemigo, Fabio Navido ¿Dónde está tu cosa en la vida? Arreglándose el fin, hablo las hijas de Fabio Navido Y por donde chulmé Ajústele, ajústele Suscríbete al alami ¡Cargán! Úla, jugá ¡Fuera, jugá! ¡Y iddo! ¡Gracias! ¡Gracias!